Soy mucho rock Un poco, ¿no? La pasión Un poco por la radio, un poco por intentar comunicar Por hacer periodismo Y también con la pasión que nos despierta una banda Que uno quiere, que uno admira y que uno sabe disfrutar Como esta que vamos a presentar ahora Que son los Pérez García Que nos han venido a visitar Porque también vamos a hablar un poco de toda su historia La carrera, este último disco maravilloso Y también de un show que se viene pronto el 19 de mayo Allí en el Vorterix Y por eso queremos agradecerle a Alberto Elguín, a Fede Por habernos visitado, buenas noches muchachos Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, es un poco esto que decíamos, ¿no Natalia? Se nos mezcló un poquito esta noche Yo me mandé al frente y vuelvo a avisarlo en vivo Tienen la posibilidad quizá hoy de que se me piante Un poco de convence, se me piante A veces me va a piantar un poco la fan, me parece Después de tanto tiempo de hacer radio Es una de las pocas veces que me pasa Que estoy así como, tipo, quiero revolver Remera Es un poco la propuesta de siempre de los Pérez Y una banda que de alguna manera Subándome a lo que está diciendo Natalia A nosotros nos gusta mucho, también, ¿sabés por qué Beto? ¿Sabés por qué, Fede? Porque son una banda auténtica Absolutamente Una banda auténtica desde lo que dicen, desde cómo viven Cómo es el trato con los medios El trato con los fans Y me parece que eso no se encuentra fácilmente Y creo que es uno de los grandes valores y tesoro De los Pérez García Bueno, muchas gracias, ahí estamos Ahí andamos Sí, son varios años ya Muchos años que estamos tocando Y bueno, ahora nos toca Volver a la ciudad Que hace rato que no tocamos por acá Así que preparando un show Creo que va a estar muy lindo Falta poquito ya 19 Una sala que le sienta bien Yo los vi un par de veces ahí también Una sala que le sienta muy bien Hace rato que no ¿Cuánto hace? No me acuerdo 4 o 5 años Sí, en 2014 si no recuerdo mal Ahí estuvieron Y sí, creo que fue la última vez Claro, en ese lugar Al menos yo estuve sacando fotos inclusive Antes de que salga no se lo cuentes ¿No? Claro Antes de que salga no se lo cuentes Y es verdad Así que bueno Volvemos a la ciudad Volvemos a colegiales Y contentos con lo que está pasando No, les iba a pronunciar Hace mucho tiempo Y sí, si bien Uno madura Cambia No somos exactamente los mismos De hecho lo hablamos hace un rato Con Juan Que estuvo aquí En Los Indocables Pero ustedes Sí siguen siendo Como los mismos tipos En un punto ¿Qué hizo que Durante tanto tiempo Durante todos estos años Sigan siendo los mismos Sigan siendo los pibes de barrio Que transmiten Lo que transmiten ¿Qué los mantuvo así? Nuestros límites Queríamos cambiar Pero no pudimos Siempre somos los que somos Sí, qué sé yo La misma formación La venimos manteniendo ya Creo que cuatro discos Cinco discos Cinco discos Cinco discos Ya es, viste Son muchos años Y bueno Y la relación con la gente Es verdad Que es muy linda Las cosas que nos pasan Así que Somos agradecidos en realidad Agradecidos De poder hacer lo que hacemos De que nos pasen Las cosas que nos pasan Hoy estaba llegando A una radio Me comunican Que quedan muy pocas entradas Para el 19 Claro Qué sé yo Son cosas Pequeñas caricias Tal cual Pequeñas grandes caricias Que uno va recibiendo En esta carrera Sí, sí, sí Un público muy fiel Un público que se identifica Mucho con la banda Yo los pude ver Algunas veces también No solamente en el border Y como contaba Los ve también En la trastienda Alguna vez Pude compartir Con los amigos queridos De Tiempo de Rock También alguna noche Alguna tarde Con ellos aquí Y bueno Y el público también Hay una referencia Muy fuerte con la banda Una ligazón muy fuerte Con la banda Que también no es casual Lo que decíamos hace un rato Y bueno Eso también se traduce Me parece Beto En esto que vos decís Que las entradas Se van agotando Con que la gente Tiene ganas Sobre todo El público porteño Que a veces Viste como están las cosas Nos cuesta mucho Movilizar un lado a otro Sí, tal cual Nosotros anduvimos Este año pasado Tocando en lugares Que no habíamos tocado nunca Estuvimos en el norte argentino Bueno, venimos de tocar El Mar del Plata Hemos estado en el auditorio este Bueno, nos guardamos Ah, hicimos una participación En la fiesta de la reina En febrero En un show A las 4 de la mañana Como se estilan En esas fiestas Con todo lo que Eso significa Casi sobre Casi sobre A las 4 de la mañana Este, pero volver así Con un show entero De los Pérez Y eso A rato no lo hacemos En la ciudad Y bueno Y volvemos a colegiales Que también A Bórteres Que es una linda sala Chicos, ¿y qué hizo Que este tiempo No estuvieran en Capital? ¿O giras? Un poco y un poco Un poco y un poco Tampoco hay que Este, cargosear Digamos Y aparte también Está bueno ir a otros lados El año pasado Giramos mucho, ¿no? También Córdoba Rosario Paraná En Tucumán Salta Jujuy Mar del Plata Tandil en invierno No tuvieron tiempo Estuvo lindo Y ahora De alguna manera Después de volver a la ciudad Bueno, vamos a estar En Quilmes Vamos a estar en el oeste Y también vamos a volver a Córdoba Vamos a ir a Rosario Vamos a ir con los amigos Las Branelas Así que Sí, hay ruta por delante Y está bueno Porque la presentación De un disco También a veces Trae eso, ¿no? Digo, poder también Ir a recorrer un poco El país Porque bueno Tenés la excusa Si querés De llevar un nuevo material Tal cual De hecho Presentamos el disco El año pasado En Museum El año pasado Muy lindo Museum Y a la semana Estábamos tocando En La Falda Sí En Córdoba Y ahí empezó Toda la movida Hasta el 30 de diciembre Del año pasado En Flores Que cerramos en Flores Que estuvo muy buena También Fue un lindo show Aprovechando Beto Que están las primeras Que van a venir a visitarnos Espero que no sea la última Hagamos un poquito De historia también En esta charla Más allá de la actualidad De la banda Cuéntenos un poquito Contanos vos Beto Cómo nacen los Pérez García Cómo empiezas A dar los primeros pasos Qué recordás De aquel momento Como tantas bandas En colegios secundarios Empezó así A ver Empezó el divague De tener una banda Creo que empezamos A hablar de eso Antes de tocar De saber tocar Pero Sí Después con el tiempo Se fue tomando forma Y Fue todo como muy Paulatino Muy lento Y Hacíamos Hacíamos música De una forma Como Un poquito más Como un hobby Al principio Después fue tomando Otro carácter Bueno Después con el correr De los años Los discos La sensación de que estaba pasando algo lindo Pero nos fuimos convenciendo de que Iba a ser nuestro laburo Digamos Trabajamos con Emiliano De seguir superándose Es superador Sí En realidad No teníamos el título del disco Me acuerdo que estábamos en En Romaphonic Y hablábamos con Emiliano Que No nos gustaba No nos gustaba la idea De que una canción Bautice el disco Y Emiliano me decía Le ponés una mochila Muy pesada A una canción Pero cuando llegó el momento De ponerle nombre al disco Ya había sido la canción También de adelanto Y nos gustaba mucho Fue el primer corte Fue el primer corte Antes de que el disco Tenga nombre Y después finalmente El disco se llamó así Y nos gusta que se llame así Sí Aparte supongo que debe tener que ver Con el momento que estaban viviendo Quizá Un cambio Una superación en algún punto Eso te iba a preguntar también Sí ¿Qué cambios notaron? ¿No? Desde la producción Que se ven reflejadas en el disco Es un discazo En la producción Sí Veníamos laburando con Martín Que estuvo buenísimo también Y Grandes discos también Sí Y Acá con Nemi Me parece como que fuimos más Mucho más puntuales Tipo Hay mucha menos sobre grabación Grabamos en vivo el disco también Sí Grabamos todos tocando juntos Bien Sí Eso se nota en los discos Es increíble Sí Nosotros veníamos de mucha Sobre grabación Que estuvo buenísimo También fue de otra etapa Tuvimos Nos hizo Hacer un trabajo Que estuvo buenísimo Hicimos como Una preproducción Hicimos una grabación Un simulacro Casi de grabación Este Un mes antes Fue en el Santito En el Santito Sin buscar audios digamos Sí Solo tocando el disco Como si estuvieran grabando Exactamente De hecho lo grabamos Lo escuchamos Y o sea Tocamos el disco entero En un estudio Y lo escuchamos Y pegamos una escuchada Este Así que cuando fuimos al mes A grabar el disco Concretamente Ya teníamos la gimnasia De entrar al estudio De tocar De ejecutar La canción Y eso sirvió Creo que estuvo bueno No tenían esa atención Que es uno de los mejores estudios Calculo acá en Buenos Aires Así que lo disfrutamos mucho También Y eso La verdad Se nota Yo le decía a Mariano El disco Bueno Lo vengo escuchando Desde que salió No tiene desperdicio Realmente No les da esa sensación Porque viste que siempre A veces hay temas Que es un tema que se pierde Este lo saco Este lo saco Un título que cuesta abandonar El objetivo Un poco era ese No Creo que Desde el punto de vista Al menos lo lograron Totalmente De hecho Hacemos muchas canciones En el disco en vivo Que no siempre pasa eso Viste que generalmente Sacas un disco Y capaz que haces dos o tres Con suerte Pero si estamos haciendo Varias del disco Y Y se nos complican las listas Y las listas Claro Es un problema Porque Un lindo problema Pero Pero si son Hay un espacio Determinado del show Y Las canciones Que se pueden decir Clásicas de la banda También piden su lugar La gente también quiere Que las toque Pero las nuevas Están Son muy bien recibidas Entonces ahí Se están peleando Entre ellas Todo muy lindo chicos Pero Magdalena No me la sacan Jamás Prohibido sacar Magdalena Del repertorio Si tiene esa cosa Hay canciones Que si Se prenden más Cuasi al himno Hay canciones Que se escapan Que uno dice Donde se fueron a parar Uno las pensó Quizás En tu cuarto Y después de golpe Viste esto Te lapiden Suena por todos lados Se te escapó Se te fue ¿Dónde está? ¿Dónde fuiste? Eso pasa Tienen vida propia Claro Es muy interesante Es muy loco Mejora Me pasa Volviendo al disco Más fuerte Más alto Más lejos Todas tienen El mismo power El mismo nivel De energía La misma cosa No hay ninguna Que planche Que vos decís Con este tema Eso Y aparte Bueno Lo que dicen Lo que cuentan Y sin embargo No es un disco Digamos Muy rock and roll O sea Tiene rock Pero es una canción Un disco Bastante cancionero Pero si Creo que El poder También pasa Por otro lado Por la frescura Lo noto como fresco Eso en el arte De etapa Con mucho blanco También Y la energía Del personaje También Un poco de claridad Sí Sí Podemos hacer que la gente Escuche algo Vamos a escuchar una canción Vamos a escuchar Justamente una de nuestras favoritas Después de hora Suenan los Pérez García En el Jariot de los Presentes No sobran las razones Para pedir revancha No vamos a hablar antes Mejor Nos vemos en la cancha Y vas a ver El sol será distinto La noche más hermosa Una noche cualquiera Y pero yo Que a veces corro riesgos Absurdo sin sentido Salvamos el pellejo El pellejo otra vez Milagro es estar vivo Algo duele Algo duele Todo pasa Nada es casual Algo vuelve Todo está Ya nada Es igual Después de horas ¿Qué horas será? Amanece Amanece El mundo ojo por ojo Se va quedando ciego Manejan a su antojo Manejan a su antojo Manejan a su antojo Algo duele Todo pasa Nada es casual Algo vuelve Todo está Ya nada Es igual Después de horas ¿Qué horas será? Amanece 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 El sol será distinto El día que me quieras La noche más hermosa será Una noche cualquiera Nos sobran las razones Para pedir revancha No vamos a hablar antes Mejor Nos vemos en la cancha No vamos a hablar antes No vamos a hablar antes No vamos a hablar antes Desde el barrio porteño de San Cristóbal Transmite Zoe Siete años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo A través de www.radiozoe.com.ar Y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz Radio Zoe Condenado de rock Vivamos La sangre llega hasta el río Si la dejamos llegar Un corazón loco y herido Aguanta Voy a sudar a mi suerte Porque no quiero esperar Banque el dolor solo por verte Y ahora no hay... Seguimos con más Jardín de los presentes Las líneas de comunicación Tarde pero seguro 2055 6292 Whatsapp 1133 59 98 57 Estamos disfrutando de una charla hermosa Con los chicos de los Pérez García Pero que esto no va a quedar solamente en una charla Porque ya tenemos Una guitarra Una guitarra Y una canción preparada para ser acá Interpretada en vivo Así que bueno, todos ustedes muchachos Y muchísimas gracias también por regalarnos Un set de pústiles Una canción al menos Eso que duele Libéralo Dale fin a esa pena Todas las cosas se ven mejor Cuando ríe la nena Hasta que no duela más Voy a seguir Apretando los dientes Llevo en el alma La cicatriz De una historia caliente Buscando Vas a encontrar Y acá están Acá están Los años que vivimos en peligro Lunas de enero Días sin sol Tratando de encontrar el mal menor No me sueltes la mano Baila conmigo Hasta que se asome el sol Basta de pálida Mejor salir A cantarle a la luna Ella te besa No dice más Y se pierde en la bruma Vamos a armar un scrum Para aguantar Estos días de locos Dame una tregua De navidad Que me alivie un poco Buscando Vas a encontrar Y acá están Acá están Los años que vivimos en peligro Lunas de enero Días sin sol Tratando de encontrar el mal menor No me sueltes la mano Baila conmigo Hasta que se asome el sol Eso que duele Libéralo Dale fin a esa pena Todas las cosas Se ven mejor Cuando ríe la nena Hasta que no duela más Voy a seguir Apretando los dientes Llevo en el alma La cicatriz De una historia caliente Buscando Vas a encontrar Y acá están Acá están Los años que vivimos en peligro Lunas de enero Días sin sol Tratando de encontrar el mal menor Y acá están Acá están Los años que vivimos en peligro Lunas de enero Días sin sol Tratando de encontrar el mal menor No me sueltes la mano Baila conmigo Baila conmigo Hasta que se asome el sol No me sueltes la mano Vuela conmigo Hasta que se asome el sol A Lopé García Muchas gracias muchachos No, gracias a ustedes Un gustazo Otra de esas canciones Que como decíamos Afuera del aire Que ya se van Se van Ya son de la gente Y que nada Son parte de este gran disco De mi canción 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 Ahora ¿Qué te inspira Para hacer Con palabras tan simples Decir cosas tan grandes? Bueno Gracias por el piropo No sé realmente Repregunta Repregunta No sé lo que vamos a enterar Esta noche al menos Porque No, porque Sí Es buenísimo Palabras las que tengo a mano Claro Porque no tienen complejidad Literaria No sé cómo decirte Es muy simple Y lindo No, no Yo iba a hacer El chiste de los límites De vuelta Pero es eso Es las herramientas Con las que cuento Hay gente que puede Utiliza palabras O frases Un poquito más No sé si rebuscadas O un poquito más Sofisticadas Y O las cranean Yo soy bastante simple Claro Las cranean Y vos te sale Claro Por eso también decíamos Un poco al comienzo Beto Fede Que también es una banda Tan auténtica En ese sentido también Como tan simple Tan directa Que dicen cosas Esto justamente Directamente Que todos entendemos Que todos sabemos Que nos tocan Las fibras índimas Yo escucho Las gretas de los Pérez García Y se le pone La pérdida de García Y no lo puedo mostrar Porque realmente Pasa esas cosas Es la guitarra de Fede Es la melodía También Porque al lado De una letra Tiene que haber Una gran melodía Y eso también Son canciones Es así Las canciones La melodía También tiene mucho que ver Bueno Buenísimo Y a nosotros nos pasa Los primeros En emocionarse Con el asunto Somos nosotros En la sala En ese sentido Somos Bastante Egoístas Si se quiere Primero Nos tiene que pasar Con nosotros Y es lo que La alegría Que nos pasa A nosotros Cuando estamos En la sala Que es Este Es Digamos La condición Sine cuanón Que tenemos Como para Que la canción Salga después Afuera Y bueno Entonces Tenés muchas más chances Que le pase a otros Y te pasa a vos Y así nos pasa a nosotros Y ahí estamos Hicimos Creo que un lindo disco Y lo estamos Disfrutando en vivo Sin abandonar Las cosas Que ya hicimos Fede Te voy a preguntar a vos Quienes son tus héroes En la guitarra Quien de pibe Te gustaba Parecerte Hay un montón Claro Yo qué sé Yo digo Si no hubiese escuchado Susy Desprolijo Y Post Crucifixión De Pescado No hubiese tocado Nunca la guitarra Es buenísimo Siempre Hablamos con Mariano Esto Siempre aparecen Los mismos nombres Estos dos Omnipresentes Terribles Que son Papo Después hay un montón De tipo Por algo se va Claro Me gusta mucho Nico Ibarguru Un uruguayo Que toca Bárbaro No sé Me sorprende un poco Hay muchísimos Pero ellos dos Son los que Por algo también Fueron los del principio Fueron los del principio Y Kid Richard Claro Un poco de lo que uno Escuchaba Cuando uno es pibe Empezás Te sentís identificado Con ciertos Ciertos lugares Cuáles eran Fede Por ejemplo Y después va para Beto También a pronto Y bueno Eso sí Charly García ¿No? Este La música Yo me acuerdo De el pibe Escuchar a Charly En casa Con mis padres Sábado De pizza Escuchando a Charly García Con tu viernes Y vinilos Y vinilos Y parte de la religión Claro Parte de la religión Piano bar Pero vos Beto Charly también Imagino Charly García Un personaje muy importante En tu vida Y en tu carrera Un capo total Este Yo agradezco Estar acá En la misma ciudad En la misma ciudad En el mismo país Que ese señor Tal cual Este Sí fue Y será un referente Pero hay mucha música También dando vueltas Y también las cosas Que nos han llegado De afuera ¿No? Siempre caemos En los mismos nombres Pero realmente A los clásicos No hay con qué darles Y siempre hay alguien Dando vueltas Que te sorprende Y que te llega al corazón Que te conmueve Viste que los clásicos Tienen esa cosa Cuando uno no encuentra nada Va a lo seguro Es como que te calma Un poquito Viste cuando decís La puta No hay nada nuevo Bueno pasa el clásico Te esperan Los clásicos Te encuentran Te refrescas ahí Bebes un poco de esas aguas Y después tomas fuerza Otra vez Para ir a buscar Otra vez algo nuevo Hay muchas cosas nuevas También que están buenísimas Y nosotros particularmente Disfrutamos mucho De música nueva También ¿Cómo que? ¿Qué están escuchando? Hace un rato Estábamos hablando de Andando Que está por sacar un disco Un saludo para Andando Están sacando un disco Que tuve oportunidad De escuchar algo Que va a estar buenísima Una bomba Que tiene Andando Descalza Que es una banda Que tiene sus años Pero que está produciendo Ya en este momento Sí, sí, sí Y sí Sí, sí hay mucha Hay cosas Hay pibes Que están haciendo cosas Tenemos amigos Tenemos bandas amigas Que son muy buenas De verdad Aparte de ser amigas Los Garufos Están haciendo un discazo También La Medianera de la Plata Naranjo Se está sacando un discazo También La banda del Árabe Ramil Y bueno Son muchos Las Ares son muchos La Fuga de Capitán Son todas bandas Que son amigos Que compartimos unos tragos Cada tanto Y encima son De grandes canciones Así que bueno Hay que estar atentos Y esperar lo que se viene Beto Y volviendo al clásico Que tanto amamos todos ¿Cómo vivís Este remix De Charlie Esta vuelta Este regreso ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo ves? Yo no lo vi en esta versión Yo no lo vi en esta versión Ah, ¿no lo viste? Pero lo veo así Por los medios Y me alegro De que esté Vivo Y que esté Cantando esas maravillas Que hizo Hace unos años ya ¿No? Que son los discos Que nos marcaban a todos De Hiciendo la Cámara del Living Este Piano Bar Clips Modernos Este Todas esas maravillas Aparte de la religión ¿Cómo conseguir? Chicas Todos esos discos Que yo Me acuerdo que esperaba Él anunciaba Que salía El 25 de diciembre El 26 de diciembre Y yo iba A la disquería A la mañana A buscar el disco Y hoy pasa lo mismo Con sus discos Y con sus recitales ¿No? Es una cosa Que la gente Que además de todas Esas canciones Decía Beto Que nos han cambiado La vida a todos Probablemente Que el tipo Está defendiendo Canciones del disco nuevo Sí También Y me parece Como muy valorable Sí Que siga produciendo Sí, sí El maestro Alfredo Rosso Dijo alguna vez Que para él Charly García Toda su obra Es también Toda la historia De la Argentina De los últimos 40 años Sí Claro Sí Juntá sus canciones Es la banda sonora De este país Durante muchos años Sí, sí Ni hablar Y Lopéle García Es la banda sonora De una generación También nueva No queremos también Despegarnos de acá De todo esto No, no De hecho Yo te quiero dejar preguntar Porque si por mí Sigo preguntando Los Lopéle García Somos García Por parte del padre Por parte del padre Claro Un abrazo para todos Y acá también está El amigo de Tesoro Canabella Pronto con nosotros Contento también Por estar acá Observando la nota Con los Pérez García Y bueno Y ahí fecha Entonces vamos a Amentarnos un poquito De vuelta en la fecha El 19 de mayo Los esperamos a todos Quedan poquitas entradas De verdad Quedan poquitas Así que bueno No sé si llegaremos A la fecha Con nuestras disponibles Pero por ahora Me dijeron que Anuncia eso Que quedan pocas entradas Que la verdad Que nos pone muy contentos En estos tiempos que corren Que la gente siga Sacando entradas Este Y nos llena de alegría Nos mete La mejor presión Digo En el mejor sentido De la palabra Porque nos compromete A hacer Y estar a la altura De las circunstancias Y esperemos que así sea Bueno Pero hoy por hoy Es bastante natural Para ustedes Eso en el sentido De que si bien Fue Pablo Latino El crecimiento Hubo como un momento En el que de repente Estallaron Y la gente Los empezó a seguir Reconoce en ese momento Claramente Supongo que Más o menos Sí ¿No? Santo Remedio Un poco después Sí Creo que Ayudó No se lo cuentes a nadie El disco anterior Creo que pasó algo ahí Pero viste Siempre hubo Qué sé yo Asunto de familia También tuvo su Magdalena Y sus canciones Que se fueron agregando Al repertorio Así que todo Es todo lo que pasó Sí Somos todo lo que Hemos hecho Y que se va acumulando Y en algún momento Este Empieza a florecer Sí Claro Vení a hablar Sí También nos he visto Te he visto En particular Beto Si no recuerdo mal En el 2017 Fuimos a Varadero Allá a cubrir todo el show Y estuviste cantando Con la gente de la 25 También ¿No? Si no recuerdo mal No ¿Con qué fue? ¿Con qué estuviste? El real escenario El Varadero ¿Con Capanga? ¿Con quién fue? No Con Guasones Con Guasones No Subí con Guasones Me acuerdo de haberte visto Subí con Guasones Hacer Pasan las horas Oh Te agradezco La gran canción Facundo Soto y sus amigos Un temón Bueno Facundo vino El fin de año pasado Y hizo Magdalena Con nosotros en Flores Un lindo momento Fue así Sí, sí Otro También momentos lindos También que estamos viviendo Últimamente con las bandas Como se invitan los músicos Unos a otros Se devuelven las visitas Eso también es una cosa Muy linda Porque es un agregado Siempre es algo Una gran banda Guasones A mí me encanta Sí, sí, sí Fue buenísimo También la invitación de ellos Y que Facundo Se haya venido También a tocar con nosotros Estuvo bárbaro ¿Con qué bandas Se identificaron Se identifican En este crecimiento En ese momento En que nacían En esos 20 y pico de años atrás Por ejemplo Los Caballeros Fue una banda Que seguramente Fueron ahí como de la mano Y con los Caballeros Sí Porque también Aparte Hay una amistad Hay una relación Martín fue el productor Hay una relación amistosa Y también profesional Porque Martín Laburó con nosotros Mezcló Santo Remedio Produjo artísticamente Asuntos de Familia No se lo cuente La mesa está servida Y no se lo cuentes a nadie O sea Son años de laburo Con él Con él Guerra Que es el amigo Guitarrista Que está en todos los discos nuestros En todos los discos Asistencia perfecta Tiene el Gabo Ya Va a estar siempre Porque ya es una cábala Tal cual Sí Carrito Sarín Que es el saxo de Los Caballeros Toca con nosotros Así que hay como una relación Ahora en la vuelta de Los Caballeros Estuvo Tatú tocando con ellos Claro Tatú de Los Pérez Fue el percusionista de Los Caballeros Así que hay una relación De muchos años Sí Son varias bandas Que venimos Hubo como toda una movida En ese momento ¿No? De bandas Que contaban Lo que nos pasaba a todos En el día a día Como ustedes Como Los Caballeros Bueno, Los Caballeros Estuvieron en un carrerón Y hace tiempo Que habían dejado de tocar Fue festejado el regreso Y nosotros Le estamos muy agradecidos Los chicos Siempre Fueron de colaborar Con nosotros Así que Siempre los tenemos Presentes Ya habrá material Supongo yo Empezando a empujar Empujar para salir Se empezará a juntar ¿No? Estamos viendo Que pasó a dar todavía Eso Estamos viendo Estamos entre el disco Y El disco de canciones nuevas El disco vivo No sé qué vamos a hacer Eso se va A resolver En En los próximos meses Claro Puede estar bueno Un disco en vivo Sí, sí, sí Y ya se amontonaron Muchas canciones Ya son siete discos Y capaz que No estaría mal Pero bueno Vamos, veremos Todavía no sabemos Vamos Está convenciendo un poco Que también estamos escuchando De a poco Flores Que lo grabamos todo ¿No? Claro, lo grabamos Y empezamos a escucharnos En vivo Está bueno Claro Lo podíamos haber hecho antes Pero bueno Lo hicimos ahora Este, no Y es tremenda la energía Con la gente Se escucha Está bien grabado Lo mezclamos Y digamos Hicimos algo parecido A lo que sería Un disco en vivo Y la verdad que está Lo que Lo escuchamos ¿Solamente está grabado O también está filmado? No, bueno Sí, está filmado Pero digamos No armamos el DVD Sino que estamos escuchando Lo que pasa En el audio Y es tremendo Lo que nos Provoca escuchar Nosotros la banda Bien Y siempre hay cosas Que mejorar Por supuesto Pero la gente La energía de la gente Cantando toda la canción ¿Viste? Uno está acostumbrado A escucharlos en el coro Pero los mix Que apuntan a la gente Que grabaron Que grabamos el show Se escucha a la gente Cantando Y la verdad que es Muy conmovedor Muy bueno Por eso decía Debo ser muy copado Un vivo de ellos Porque pasa eso Sí, sí, sí Es una primera vez Fiesta de celebración Es una posibilidad Es una posibilidad Condividí por favor También así Tiene que ser Combo completo Y aparte porque también Viste cuando van saliendo Discos y ya La banda camina El disco camina Ya como que hay Menos tiempo Entre la próxima obra Porque ya sabés Que ese disco está Fue bien recibido Está teniendo Buenas críticas Está volando solo Entonces ya te anima Un poco más Para ir por más Yo creo que ahora En los próximos meses Vamos a resolver El paso siguiente Y esa es una posibilidad Veremos Todo puede ser 19 de mayo Entonces Los Pérez García En el Teatro Vorterix Quedan muy poquitas entradas Así que bueno Estaría bueno Que se apuren Aquellos que quieren estar No es para perderse LOL Que no lo vio nunca Los Pérez Es una gran Gran plan De una gran banda De rock Y de canciones también Que son parte De nuestro rock Así que también celebramos Que estén también ellos ahí Chicos Agradecerles un montón A ustedes Nos hemos sentido muy cómodos Muchas gracias Por la canción Por todo Nos vemos el 19 Muchas gracias de verdad Y vamos a escuchar Una canción Que acá nos pidió Natalia Cardillo Va a sonar Magdalena En el Jardín de los Presentes Gracias Los Pérez García De vuelta Gracias Te encontré Sin esperarte Por la capital Por la capital Curaste todas mis penas Sin pedirme Nada cambió Ni una estrofa De canción Yo fui la calavera Flameando en una bandera Que brillaba Que brillaba en la tormenta Y sonreía Y acá me ves Todavía Todavía Te encontré Sin esperarte Por la capital Imposible Imposible No mirarte Con tu vanidad Se abre la noche Y es para mí Subo a tu coche Vamos donde quieras ir De ese amor De ese amor No queda nada Te escuché decir Colecciono madrugadas Sin poder dormir Nunca seremos Nunca seremos Tal para cual Pero podemos Hacernos bien Entre tanto mal Fuiste la Magdalena Magdalena Curaste todas mis penas Sin pedirme Nada cambió Ni una estrofa De canción Yo fui la calavera Flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta Y sonreía Y acá me ves Todavía Todavía Asumimos por San Telmo Por la catedral No buscamos nada nuevo Y fuimos por más Se abre la noche Y es para mí Subo a tu coche Vamos donde quieras ir Fuiste la Magdalena Curaste todas mis penas Sin pedirme Nada cambió Ni una estrofa De canción Y yo fui la calavera Y yo fui la calavera Flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta Y sonreía Y acá me ves Y acá me ves Todavía 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 Queda sin ella Fuiste la calavera Y acá me ves 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 Todavía Y acá me ves Todavía 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 Todavía